Hola chicos muy buenos días quiero desearles un feliz inicio de semana que dios los bendiga y que todo lo que realicemos siempre lo hagamos de la mejor manera con una actitud muy muy positiva el día de hoy vamos a trabajar entonces con medio social y natural y ya nos corresponde la clase número 6 en este bloque en este cuarto bloque vamos ya finalizando nuestro ciclo escolar y eso quiere decir que debemos de seguir trabajando lo mejor posible para cumplir con todas nuestras actividades así que vamos a dar inicio y vamos a pasar al tema del día de hoy vamos a hablar acerca de la conquista de Guatemala nuestro país Guatemala hace muchos años estuvo en un conflicto muy muy grande que formó parte de una colonización española todo nuestro territorio guatemalteco antes estaba conformado solamente por varios reinos mesoamericanos mesoamérica recordemos que fue toda la zona que los antiguos pueblos mayas habitaban y muchos conquistadores miraban a los mayas como un pueblo que tenía que ser pacificado o convertido a la fuerza a todas las costumbres de los españoles lo cual provocó el grande conflicto entre estos pueblos ¿por qué? porque los pueblos mayas no querían dejar de ser independientes esto fue algo muy muy largo ¿por qué? porque duró casi dos siglos y recordemos que un siglo equivale a 100 años y si nosotros hablamos de dos siglos quiere decir entonces que fueron casi 200 años de lucha entre los españoles y los mayas los españoles para conquistar nuestras tierras en este caso la tecnología que traían los españoles o los conquistadores eran muy diferentes a las costumbres que tenían los mayas ¿por qué? porque los mayas no tenían elementos como por ejemplo caballos, hierro, acero o pólvora eso lo traían los españoles los mayas no tenían nada de eso aquí y además de eso también estos conquistadores traían algunas enfermedades que acá entre los mayas no habían entonces ellos eran más susceptibles o eran más vulnerables a tener estas enfermedades porque no tenían defensas ¿verdad? muy bien pues entonces vamos a seguir viendo la historia hay un personaje que es el conquistador de nuestra Guatemala que es Don Pedro de Alvarado él fue el conquistador y él vino acompañado de algunos aliados que su gentilicio es Tlaxcaltecas eran personas, un grupo de personas indígenas mexicanas que se aliaron a Don Pedro de Alvarado y los demás españoles que venían estos indígenas mexicanos servían como guías y como traductores a los españoles ¿verdad? porque cada pueblo maya tenía su idioma entonces ellos ayudaban a traducir para saber que era lo que los demás pueblos mayas querían expresar ellos, Don Pedro de Alvarado vino a Guatemala en el año de 1524, un 22 de febrero y ellos entonces se empezaron a enfrentar con los quiches en un lugar muy cerca de Quetzaltenaco los pueblos mayas solamente tenían flechas, lanzas y espadas de madera que era lo que ellos podían fabricar ¿verdad? muy distinto a lo que los españoles traían y también algunos de los shinkas que habitaban en estas tierras utilizaban flechas envenenadas y por lo contrario los pueblos, los españoles, perdón ellos utilizaban su caballería española y sus recursos espadas ¿verdad? pólvora traían también acero, hierro, todas esas cosas ellos lo traían cuando se dio este conflicto entonces y ellos llegaron entonces y vencieron pueblo por pueblo maya así se fueron adueñando de las tierras guatemaltecas después de haber vencido a los quichés vencieron a los cachiqueles y fundaron una primera ciudad que se llamaba la ciudad de Santiago un 27 de julio fue muy muy luego de que don Pedro de Alvarado llegara a pisar tierras guatemaltecas luego entonces de que ellos vencieron a los quichés y a los cachiqueles empezaron a invadir a todos los demás pueblos que ellos se encontraban se dieron muchas guerras porque los pueblos indígenas no tan fácilmente iban a dejar que se adueñaran de sus tierras pero esto ocasionó la muerte de muchos de los mayas y todo esto sucedió hasta que los españoles lograron dominar a todos los pueblos estos pueblos y los lugares donde más se dieron estos enfrentamientos o guerras que podríamos llamarles se dio en el norte de Guatemala que es ahora en los departamentos de las Verapaz entonces tenemos Alta Verapaz y Baja Verapaz que son los departamentos que se reconocían como la tierra de guerra ¿por qué? porque allí eran donde se daban los enfrentamientos y donde la mayoría de veces los españoles lograban invadir y vencer a cada uno de estos pueblos mayas así que entonces de esa manera fue que se dio la conquista de Guatemala no fue a través de algo pacífico sino que al contrario hubieron muchos conflictos muchas guerras y enfrentamientos entre ellos y por supuesto verdad que los españoles se aprovecharon de la vulnerabilidad o digamos de que los mayas no contaban con los recursos para poderse defender sino que ellos traían algunas situaciones que en el medio de los mayas no existía sino que ellos solamente fabricaban algo para defenderse con lo que tenían a su alrededor entonces de esta manera fue que se dio la conquista de nuestro país y es muy bueno verdad que nosotros conozcamos toda esta historia ahora relacionado con esto nosotros vamos a realizar una tarea ¿y de qué se trata? a través de whatsapp en el pdf que siempre les envío en el pdf correspondiente en la última hoja se les va a enviar una sopa de letras en la que ustedes tienen que responder tienen que buscar y van a identificar las palabras relacionadas con lo narrado en esta clase sobre la conquista de Guatemala así que por favor vamos a imprimir esa hoja la vamos a resolver y la vamos a enganchar al portafolio del curso por favor trabajando en orden para que todas las actividades estén de la mejor manera así que deseo que tengamos un resto de este día muy bueno y bendecido y nos veremos el día de mañana en la próxima clase un fuerte abrazo para todos y hasta luego